Bien, el programa Trainee es un programa que busca generar un tema de línea de carrera en la empresa. Anteriormente lo hemos realizado en el año 2021 y lo estamos retomando este año. Bien, el programa está orientado a todos los jóvenes que egresan de carreras principalmente de campo, como agronomía, ingeniería agrícola y que tengan un año de egresado. Bajo el spot van a ver una fecha límite que va a ser hasta fines más o menos de febrero, en donde puedes enviar tu correo en tu correo con el CV, apuntando el asunto porque sí es importante que puedan especificar a qué trainee están participando. Y luego de ello se va a ver una secuencia de evaluaciones psicolaborales, de entrevistas, que en este año el cambio ha sido de que no va a ser solo virtual, sino va a ser mixta. Y finalmente ya vamos a difundir las ternas que estarían pasando evaluaciones. Y ellos, los que serían parte de los finalistas, vendrían acá a Paramonga y presentarse con un comité donde finalmente tendríamos a los elegidos. Sí, más que todo incentivarlos. Creo que nuestra empresa brinda la oportunidad, tanto a egresados en la zona como fuera de ella, a poder generar una línea de carrera en la empresa. Principalmente, este programa busca que los jóvenes que no tienen experiencia puedan desarrollar su versatilidad y potenciar el tema de sus competencias en la empresa. A partir de ello nacen oportunidades de que se generan convocatorias dentro de las propias áreas y ellos son la primera cartera de profesionales a los que se busca contratar bajo ello. Entonces, te invito a participar en el programa Training. Es una gran oportunidad en la que tú puedas ingresar a nuestra empresa y desarrollar una línea de carrera con nosotros.